Vamos a conversar con Federico Machado Bussani, que es economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, OPEN. Federico, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí recibo siempre informes de ustedes, ¿no?, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, análisis políticos, análisis económicos o económicos vinculados a lo político. Y me llamó la atención esta semana un análisis que hacen ustedes, que dicen, los bancos durmieron a caputo. ¿Qué es esto? ¿Una movida bancaria que hizo que el dólar es pegada por la caída de tasas? ¿Qué vinculación tiene esto? Nuestra interpretación es que la corrida, uno de los factores de la corrida importante, tuvo que ver con la baja de tasa de plazo fijo, que a nuestro tender es resultado de que de alguna manera el gobierno se confió con los bancos y los bancos aprovecharon la jugada para obtener una ganancia extraordinaria. Como en su momento pasó, si se quiere, con las prepagas que el gobierno dijo, bueno, le libero los precios a las prepagas y van a regularse por la competencia, creo que el gobierno tuvo un pensamiento parecido sobre los bancos y no fue así. ¿Cómo fueron los hechos, no? El gobierno le ofrece a los bancos una tasa del 4% en bonos LeCap de corto plazo, ¿no? Que son unos bonos nuevos que está emitiendo Caputo, que paga el Tesoro, para reemplazar lo que antes eran las LELIC del Banco Central. ¿El tema cuál es? Es que los bancos aceptaron este bono y cobraban esa tasa del 4%, pero igualmente bajaron la tasa de los plazos fijos, que venía siendo del 3,5% más o menos, al 2,5%, ¿no? Es decir, el gobierno les ofreció esta tasa con la idea de que los bancos no bajaron la tasa pese a la reducción de tasas del Banco Central, ¿no? Entonces el gobierno dice, bueno, el Banco Central baja las tasas, pero yo te ofrezco una tasa con premio del 4%, vos mantenés las tasas de los plazos fijos inalteradas. Los bancos dijeron, acepto el premio, pero igual bajo la tasa del plazo fijo, ¿no? Entonces ahí creo yo que muchos ahorristas, muchas empresas, muchas entidades han dicho, che, bueno, 2% mensual me está pagando un plazo fijo, creo que se terminó, ¿no? La historia del plazo fijo, y también es probable que muchos exportadores que decían, bueno, yo puedo esperar un mes a que el dólar suba 2%, o puedo liquidar hoy y ponerme un plazo fijo y gano también un 2%, prefiero quedarme con los dólares a ver si se mueve un poco más. Claro. Entonces creo que ahí se desajustó un poco la estrategia del gobierno, o bueno, esto, ¿no? De alguna manera confiaron demasiado nuevamente en la competencia de los mercados, los bancos se aprovechan, y bueno, el resultado es esta mini corrida, que me parece a mí que no es preocupante, pero bueno, es fruto de la descoordinación, si se quiere. Claro. Ahora, también hay que conseguir efectivo a fin de mes, y una de las formas de conseguir efectivo para pagar sueldos, para pagar cuentas, para pagar deudas, para pagar lo que tengan que pagar cada uno, también eso puede ser que provoque desarmar plazos fijos, o no está vinculado. Puede ser, sí, pero estamos intentando explicar cuál es la relación entre la baja de tasas y la corrida, ¿no? Si uno desarma el plazo fijo para incurrir en gastos, en todo caso, bueno, va a haber una caída de la cantidad de depósitos de los bancos, pero no debería impactar directamente en el dólar, ¿no? Salvo que obviamente a los que vos les pagás usen esos pesos para comprar dólares, pero bueno, ya es un proceso independiente, si se quiere. Ahora, ¿qué pasa con la cosecha, con el dólar blend? ¿Siguen los productores sin liquidar, a pesar de que ahora subió el dólar, no el oficial, que es el que usan ellos, pero sí la parte del 20% que usan ellos, ¿cuál usan de los dos? ¿El contado con liqui, no? ¿Es el blend? El contado con liquidación es el 20%, exactamente. Bueno, hay que decir que esta semana, producto de la suba, no es que liquidaron más, sino que liquidaron menos. Pero porque, claro, uno espera a ver cómo se resuelve el movimiento, ¿no? Es decir, el lunes empezó a subir, el martes siguió subiendo, el miércoles siguió subiendo, ayer frenó un poco, empezó subiendo la mañana, después frenó, y hoy bajó un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que los exportadores se quedaron esta semana muchos esperando a ver qué pasaba, porque no te vas a apurar a liquidar si ves que sube, 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 ¿no? Me quedo esperando a algún precio más estable. Quizá la semana que viene, ahí sí reaccionen positivamente este movimiento, pero por ahora el proceso ha sido el contrario. Cuando empezó a subir el dólar, que arrancó por el blue, después se sumaron el contado con liquidación y el MEP, rápidamente cayó el volumen de liquidación de las exportaciones. Esta semana se liquidó menos que la semana pasada. Claro. Ahora, mientras tanto... Lo cual también realmente la estuda, ¿no? Porque cuando liquidan, hay más oferta de dólares, y cuando hay más oferta de dólares, se pisa por lo menos el contado en liquidación. Mientras tanto, digo, crece la brecha entre el oficial y el paralelo, y también sigue atrasándose el tipo de cambio oficial, porque, digo, una inflación del 8 o 9, no sé, de un dígito, el festejo de un dígito, digamos, pero un dólar que se ajusta al 2% mensual, sigue habiendo un atraso cambiario, aunque el gobierno dice que no. Digamos, sigue habiendo allí todo un cóctel sin resolver, histórico, digamos, pero sigue existiendo, digamos, ¿no es cierto? Pero ahora, metido en recesión, ese cóctel metido en una caída en la producción, en una caída en las ventas, en una caída del salario real, ¿cómo juega todo eso? Sí, se suman problemas que antes no teníamos, ¿no? Porque inflación ya teníamos, brechas ya teníamos, corridas cambiarias ya teníamos, caída del salario incluso ya teníamos, pero lo que no teníamos era desempleo y recesión, que es lo que, de alguna manera, se suma ahora a esta super crisis del 2024. Yo creo que lo más... A mí me parece que no es un movimiento muy preocupante lo que fue la corrida de esta semana, porque hay que verlo en perspectiva de todo el tiempo que estuvo el dólar planchado, ¿no? Entonces, también sería hipócrita decir durante muchos meses, che, ¿cómo está atrasando el dólar? ¿Cómo está atrasando? Y luego, cuando recupera una parte de eso, ni siquiera recupera totalmente el atraso, salir a decir, no, bueno, es un desastre. No, yo creo que es un movimiento, que fue un movimiento hasta ahora, más o menos esperable, ¿no? Si la semana que viene se va a 1.400, te digo, bueno, che, ojo, porque acá está pasando otra cosa. Me parece que por ahora es un movimiento razonable, pero sí complica el gobierno en dos de los temas que vos nombraste. Por un lado, en las expectativas es de cara a la salida del CEPO, porque no es lo mismo que el gobierno levante el CEPO con el dólar paralelo a 1.000 a que lo levante con el dólar paralelo a 1.300, porque ya estamos hablando de un nuevo salto del tipo de cambio oficial importante, ¿verdad? Que va a impactar en el salario real, que va a impactar en una caída nuevamente de la actividad, etcétera. Y el otro tema que lo complica el gobierno de corto plazo es precisamente lo que mencionabas, la desin... Paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, si se quiere, no es que se desplomó la inflación, pero fue bajando todos los meses y ahora estos movimientos indicarían un posible rebrote inflacionario que nosotros ya lo veníamos viendo, te digo, antes de que comenzara la corrida a cambiar, incluso. Las mediciones de alta frecuencia... Sí. ¿Desde cuándo vienen viendo ustedes un rebote inflacionario? Mira, nosotros vimos que los precios de punta a punta en abril se movieron muy poco, ¿no? Pensamos sobre todo en alimentos. Se movieron muy poco, la inflación de la canasta alimentaria de abril fue del 4%, pero ese número tiene algo de arrastre del mes pasado, ¿no? Porque se compara el promedio de precios de abril con el promedio de marzo. Del primero al 30 de abril los precios casi no se movieron, pero del primero de mayo hasta ahora, hasta el 25 de mayo, 24, los precios vienen subiendo alrededor de un 5 o 6% en alimentos. Es decir... ¿Y por qué? Y bueno, es probable que tenga que ver con las expectativas, por un lado, ¿no? La incertidumbre en términos políticos, en términos económicos, no se sabe cómo va a salir del CEPO, la actividad no remonta, no está claro el esquema al que se va a ir después del CEPO, la competencia en monedas, la doble discusión o qué, y por otro lado, nosotros vemos por lo menos que desde los peores pisos que fueron en febrero y marzo de consumo, hay cierto rebote, porque las jubilaciones, por ejemplo, le ganaron a la inflación, porque el salario de los trabajadores registrados le ganó a la inflación, entonces es probable que también haya habido un pequeño rebote del consumo que genera una mayor rotación de los productos, entonces aprovecha de remarcar lo que quizá no remarcaron en abril. La ley base está trabada, no va a salir, eso también va contra expectativa, genera mala expectativa, ¿no? Y lo mencionaba, sí, lo mencionaba, porque obviamente que un gobierno tan radicalizado y con un programa político tan extremo como este necesita mostrar la espalda política y mostrar que tiene resolución, ¿no? Entonces, si no logra sacar, todavía no sacó una ley el gobierno desde que asumió hace ya seis meses, ¿no? Entonces, por eso también cuando uno se pregunta ¿para qué el Luna Park? Bueno, eso es Luna Park, es un mensaje político el Luna Park porque tiene las manos vacías. Coincido totalmente, y además después de alguna manera haberse mostrado tan cerca del éxito, ¿no? Con el tema de la ley, mostrando, bueno, la ley ya está, va a salir, ya negocié con los gobernadores, ya resigné un montón de puntos de la ley, se preparaba el pacto de mayo, un montón de señales y bueno, es un retroceso importante. ¿Esta mini corrida de la semana que terminamos va a ir a precios? Uno esperaría que sí, uno esperaría que sí en la medida en que este rebote del consumo muy moderado que vemos, ¿no? Acompañe, porque si este rebote se queda y seguimos en, y continúa la recesión, digamos, y siguen cerrando empresas y crece el desempleo, y bueno, va a ser difícil que se traslada a precios por una cuestión de la caída de las ventas, lo que vimos, si se quiere, durante los meses anteriores, ¿no? Que se desaceleró la inflación fundamentalmente por la caída de las ventas. Me parece que depende de un poco de eso en el caso en el que los salarios le ganan a la inflación en mayo, en junio, las jubilaciones también, y yo creo que sí, que va a trasladarse a precios bastante rápido. Ahora, mi ley anunció en la rural el viernes, vamos a eliminar el impuesto país y luego las retenciones para que el campo sea libre, digamos, le falta eso para definenciarse del todo, ¿no? No dice cuándo, por supuesto, lo hace como una promesa porque va a la rural, digamos, todo el que va a la rural lleva una promesa, para no llevarse un silbido lleva una promesa, va a eliminar el impuesto país y luego las retenciones, digamos, si esto ocurriera en el corto plazo queda totalmente desfinanciado. No, por supuesto no lo puedo hacer, solo el impuesto país implicaría perder totalmente el superávit de los últimos meses, el impuesto país fue más que el superávit, sobre todo porque el impuesto país se aplica a las operaciones de Bopreale, ¿no? Entonces hay una parte ahí que en realidad es una operación financiera pero aparece en las cuentas públicas como si fuera una recaudación impositiva, ¿no? Porque vos estás colocando un bono a un dólar de 1.300 pesos y parte de esos 1.300 aparecen como si fuera un impuesto cuando en realidad es una operación financiera. Por eso no lo puede eliminar de la noche a la mañana mucho menos las retenciones, mucho menos las retenciones ni aunque salga la ley base porque no llega a compensar, ¿no? Así que incluso en la ley base hay baja de algunos impuestos, de bienes personales. Así que bueno, me parece que entiendo obviamente que seguramente es la mirada estratégica del gobierno, no lo dudo, piensan que bajan impuestos del camino por su idiosincrasia pero dudo mucho que sea algo que puedan hacer en lo inmediato y bueno, han demostrado cierto pragmatismo en esto de prometer y después que la coyuntura lo lleva por otras vías. Exactamente. Bueno, Federico Machado Busani, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, Open. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, Néstor, igualmente. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima.